¡Suscríbete al canal! Que le dan me gusta, que comparten, que comentan, que todo eso hace que siga subiendo y que tenga más actividad en lo que es esta plataforma de YouTube. También recordar que inicié otro canal secundario que tiene otro tipo de contenidos, que es de juegos, que lo van a encontrar ahí en la descripción, que me sería también mucha ayuda que se vayan y se suscriban también a ese canal. Así que desde ya, muchísimas gracias. Y hoy tengo una invitada muy especial que me va a ayudar a lo que es en esta canción en cuanto al canto, que es su nombre Florencia. Y voy a dejar todo lo que es su red social en la descripción también si quieren ir a ver más videos de su voz. Así que no lo demoro más y vamos con lo que es el tutorial. Lo que hace sencilla esta canción es que simplemente nosotros vamos a tener que aprendernos una secuencia de acordes única para toda la canción, con obviamente unos determinados tiempos. Simplemente lo único que hace, digamos, la diferencia es que vamos a utilizar dos acordes de esa secuencia para hacer una pequeña introducción. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a conocer los acordes que vamos a utilizar para esta canción, que son los siguientes. Vamos a utilizar un acorde de Mi. El acorde de Mi, que se hace de esta forma. Un Mi, un Sol sostenido y un Si van a formar lo que es el acorde de Mi. Luego vamos a utilizar también un acorde de Sol sostenido menor, que se hace de esta forma. Un Sol sostenido, un Si y un Re sostenido van a formar lo que es el acorde de Sol sostenido menor. También vamos a encontrar lo que es el acorde de Si, que lo vamos a hacer de esta forma. Un Si, un Re sostenido y un Fa sostenido. Y por último vamos a encontrar el acorde de Fa sostenido, que se hace de esta forma. Un Fa sostenido, un Si bemol y un Do sostenido. Esos son los acordes que vamos a utilizar para toda la canción. Bien, una vez aprendido los acordes que vamos a utilizar para la canción, vamos con lo que es la introducción. Nosotros vamos a utilizar dos pequeños acordes para lo que es la introducción. Es el acorde de Si y el acorde de Fa sostenido. Bien. Ahora bien, vamos a hacer unos pequeños juegos con lo que es, unas pequeñas armonías con lo que es estos acordes. Principalmente con el acorde de Si. ¿Sí? Vamos a hacer, el acorde de Si se corresponde, se compone con lo que es un Si, un punteo de Si, un punteo de Re sostenido y un punteo de Fa sostenido. Bien. Vamos a hacer, un punteo de Re sostenido, es decir, su medio. Y vamos a hacer tres tiempos del acorde de Si. Es decir, vamos a hacer. Dos, tres. Y vamos a hacer. Re, Si. Y marcamos un tiempo de Fa sostenido del acorde. Vamos a repetirlo con un poquito menos de velocidad. Sería Re sostenido, tres tiempos de Si. Dos, tres. Re, Si, Fa sostenido. ¿Ok? Eso es lo único que vamos a hacer para lo que es la introducción de la canción. ¿Sí? Una pequeña introducción. Sería, con un poquito más de velocidad. Bien. Ahora bien. Con la mano izquierda, simplemente vamos a acompañar los tiempos de los acordes con su punteo correspondiente. Es decir, cuando marquemos un Si, el acorde de Si, los tres tiempos, vamos a marcar el punteo de Si. Cuando marquemos el acorde de Fa sostenido, vamos a marcar el punteo de Fa sostenido. Y así sucesivamente. Bien. Entonces quedaría algo así acompañado con la mano izquierda. Sería. Esa sería la introducción de la canción. Bien. Una vez aprendido lo que es la introducción, vamos a entrar con lo que es las letras. Es decir, las estrofas de la canción. Para todas las estrofas de la canción, para toda la canción, nosotros vamos a utilizar una misma secuencia de acordes. Con los mismos tiempos en cada acordes. ¿Ok? Es decir, nosotros vamos a hacer una única secuencia para toda la canción. Bien. Vamos a comenzar con lo que es cuatro tiempos de Mi. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro tiempos de Sol sostenido menor. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro tiempos de Si. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cuatro tiempos de Fa sostenido. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Eso sería una estrofa de la canción. Esa secuencia sería una estrofa de la canción. Para las siguientes, se vuelve a repetir, digamos, esta secuencia con estos mismos tiempos. ¿Ok? Es decir, una vez que terminemos con el Fa sostenido, para comenzar en la nueva estrofa, vamos a volver al Mi. Dos. Tres. Cuatro. Al Sol. Dos. Tres. Cuatro. Al Si. Dos. Tres. Cuatro. Y el Fa. Dos. Tres. Cuatro. Simplemente eso, chicos. Una vez aprendido lo que es la secuencia de la canción con sus respectivos tiempos, nosotros, si queremos, digamos, podemos hacer unos pequeños arreglitos a lo que es la misma secuencia de la canción, ¿sí? Que podremos hacer que se asemeje un poco más a lo que es la canción original. Quedaría algo así. Y simplemente para que ustedes puedan observar el paso del Sol al Si, hice un punteo de Re, un punteo de Fa sostenido, y volví a un punteo de Re sostenido, y marqué el acorde de Si, dos, tres, cuatro, y Fa. Es decir, hice simplemente uno, dos, tres. En la canción original tienen esos pequeños arreglitos, si uno lo quiere agregar, ya quedaría agregar la letra que quedaría algo así. Entonces comenzamos, vamos a unir lo que es la introducción que hemos aprendido al comienzo con lo que es la secuencia de los acordes. Entonces con la introducción quedaría algo así. Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA, pido un cohete y voy directo por ti. Bien. Una vez que completamos la primera secuencia de acordes para la primera estrofa, se repiten para el gesto de la canción, para el gesto de la estrofa. Entonces quedaría... Y si no estoy, algo te pasa, recuerda que toda la vida cambia, y no importa lo que pase, te prometo no fallarte. Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti, toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti. Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti, toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero... Bien, simplemente eso sería la canción, una vez ya aprendido lo que es la introducción y la secuencia de acordes, quedaría unir y simplemente practicar. Bien, así que simplemente eso sería lo que es el tutorial. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, por llegar hasta aquí del video, y no olvides comentar en la casilla de comentarios qué canción te gustaría para un próximo tutorial. Muchísimas gracias también a Florencia por haber participado en lo que es esta hermosísima canción, y nos vemos en un próximo tutorial. Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA, pido un cohete y voy directo por ti. Y si no estoy, algo te pasa, recuerda que todo en la vida cambia, y no importa lo que pase, te prometo no fallarte. Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti, toda mi felicidad es gracias a ti.